La titular de la Cefodeco Ramírez Vega expresó que el objetivo del Consejo es establecer las condiciones para concretar inversiones a través de la aplicación de estímulos fiscales y con la participación de los tres niveles de gobierno para impulsar estrategias que detonen el desarrollo económico. Agregó que el Consejo Estatal de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo es un órgano colegiado conformado por cámaras empresariales, representantes de organismos civiles y universidades locales. Además, se realizó la presentación del programa de capacitación y asistencia técnica de NAFIN, los programas de productos y servicios de FIRA y las acciones para la reactivación económica de Acapulco por parte del Centro de Competitividad México. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.